Han Jun-shi, ¿crees que puedes negociar conmigo? Sé bien que no puedo, pero hasta ahora usted solo me ha dado un brazalete. Sé que es arriesgado, pero debo preguntar. Majestad, ¿me dejaría verla solo una vez? Yo no puedo concederte eso por los momentos, aunque sí puedo darte otra de sus pertenencias. Pero quisiera ver a mi madre. Han Jun-shi, no agotes mi paciencia. Si sigues insistiendo, me aseguraré de que nunca logres ver a tu madre de nuevo. Lo lamento, es solo que la extraño. Está bien. Prometo escucharla. Majestad, quiero ver sus cosas, por favor. ¿Qué lista eres? Sus pertenencias están ocultas, puedes venir conmigo a buscarlas. Sí. Noticias urgentes, vienen para su majestad. Provienen del frente. Majestad. Vinieron noticias del frente. Majestad, está bien. Sí. Claro. Si es urgente, puedo volver a la mansión. No, no. ¿Qué tal si esperas aquí un momento? Tengo que retirarme. Aunque es un hermoso jardín. Es aburrido estar aquí solo. Propongo que deje a alguien en el juego. No hay muchas personas que puedan jugar esto contigo. ¿Qué tal si le digo a Tianmo? ¿No jugarás Weichi con él? Estás ahí para vigilarlo. Quiero que no lo pierdas de vista. Dime, ¿te quedó claro? Sí. No quiero que me decepciones en esto. Sí, padre. Tío. Príncipe. ¿Aún recuerdas a ese chico? ¿Y la escritura que perdiste? Déjenlos solos. Sí, prensa. ¿Qué deseas, tío? Estoy cansado de estar aquí. Quiero volver a mi mansión, pero no quiero que tu padre se entere. ¿Quiere decir que es mi deber encubrirlo? Solo no quiero causar más problemas. No sabe esto. Pero mi padre estaba enfadado por lo que hizo el gran mariscal. Si permito esto. ¿Qué tal si le entrego a ese chico a tu padre? Tú. Si se entera del niño envenenado, ambos estaremos igual de acabados. La muerte de tu tío fue lamentable. Sobrino, la vida sigue. Será mejor que aprendas a jugar. Su majestad. ¿Podría decirme si ella siempre estuvo aquí? Su existencia es un secreto. Y si lo divulgas, aunque yo no la asesine, hay personas que la quieren ver muerta. Estos años, de no ser por mi protección, tu madre no estaría con vida. ¿Entonces por qué nunca vino a vernos? ¿Quieres saber? ¿Puedes tener el coraje? Siempre hay un precio que pagar. Por los secretos. Mientras menos sepas, será mejor para ti y para ella. Te recomiendo no preguntar sobre cosas que no comprendes. Haz lo que digo y algún día te reunirás con ella. ¿Lo entiendes? Lo entiendo. Andando. ¡Idiotas! ¡Tontos! Mis tropas los están protegiendo y atacaron en la noche por unos granos. Majestad, la frontera con Beili fue invadida y hubo varias bajas. Los oficiales siguieron sus órdenes de cobrar mayores impuestos. Pero los locales no comprenden su forma de pensar. Majestad, ¿qué debemos hacer? ¡Decapiten a todos los culpables! ¡Muestren sus cabezas ante todos! Yo enviaré más granos y suministros al frente. En Beili son despiadados. Si no quieren morir, entonces alimenten mejor a mis tropas. Sí, Majestad. ¿Algo más? Majestad, el ministro de Hacienda es astuto. Siempre nos engaña y nos roba. Pido que lo supervisen para que administre bien las provisiones y los pagos. Sus acciones desmoralizan a los hombres. Ve, convoca al ministro. Sí, Su Majestad. Traigan al ministro de Hacienda ahora. Gracias, Majestad. ¡Dios Santo, ¡detenlo! Por favor, disculpenlo. Muévanse ahora o mueran. Vamos. No has estado así de emocionado en años, excepto cuando viste a la consorte de Chin. ¿Qué sucedió hoy? ¿Hallaste... ¿Al maestro? ¡Llévame ahí! Majestad, con respecto a los suministros... Habla. ¿Quieres reducir las provisiones en estos momentos? No me atrevería, pero... el Tesoro Nacional está vacío. Por eso no aumentamos las provisiones para nuestras tropas en la frontera. ¿Está vacío? ¿A dónde fue el dinero? Con tantas guerras e inundaciones en el sur, aunado a la corrupción del difunto Gran Mariscal, se agotaron nuestras reservas. Gastamos más de nuestros ingresos. ¡Ve! ¡Trae esos libros de cuentas! ¡Los voy a revisar! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Alto! ¿Qué ocurre? No hay nada. ¿Por qué te detienes? Logré observar algo en los tejados. ¿Ah? ¡Guardias! ¿Por qué no hay nadie? Señor, están haciendo trabajos en la calle. ¿Trabajos? No. ¡Cuidado! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La Guardia Élite es la mejor en la tribu del viento. Sus habilidades son excelentes. ¿Quién es este sujeto? Parecen cercanos. Vaya, si no me equivoco, es la aguja de la lluvia. ¡No te equivocas! ¡Perderás esta batalla! Saben pelear. Podemos trabajar juntos. Piénsenlo. Lo tendrán todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Es exactamente como lo recuerdo. Mi madre siempre estaba aquí, justo aquí. Está viva. ¡Está viva! Consorte, esto era de su madre. Era de ella. Le gustaba este en particular. Se lo dio mi padre. Lo rompía accidentalmente. Así que mi madre le pintó unas flores de iris para ocultarlo. Ahora, ¿sí crees en mi palabra? Siempre que te comportes, cumpliré tu deseo de verla. Podrán estar reunidas. Bueno, es todo por hoy. Guardia, acompaña a la consorte. Madre, no te preocupes. Te encontraré, lo prometo. Lo hiciste muy bien. Conservar sus cosas luego de su muerte. Hice lo que debía. Esta vez parecía conmovida por el objeto. Ahora, se dedicará a servirle fervientemente a su majestad. ¿Quién eres? Yo. ¿Shifan? ¿Qué haces aquí? ¿Qué? Llegué tarde. Tan Lee. Llévalo al pabellón solitario. Shifan, justo a tiempo. Vendrás conmigo. Sí. Maestro. Andando. Alteza. ¿Se encuentra bien? No sé por qué. El veneno me afectó antes. Siempre y cuando no use mis artes marciales, estaré bien. Alteza, es porque la consorte modificó la fórmula. Usó lo opuesto a lo recetado por Min Xiang. Todo el contenido que necesita está ahí. Está ahí. Bien. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Debes ayudar a Fei-Jae. Han Yun-Chi colocó hierbas en los pasteles que comió. Son lo opuesto a mi fórmula. La transformación de Fei-Jae ocurrirá pronto. ¿La consorte está al tanto de este veneno? Podría saberlo o no. Te lo dije. Será tu perdición. Es hora de actuar. ¡Que no escapen! ¡Ahora! Ve primero. Hermano. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡No! 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 ¿Envenenado? ¡Atrás! ¡Alteza! Tenly, llévalo al pabillón solitario ¡Ahora! ¡Andando! Alteza, cada vez consume más de su energía. Ahora está más débil que de costumbre. No puede regresar así. Si no lo hago, es como decirle al emperador que secuestré al maestro del veneno. ¡Imposible! ¡Esto es imposible! ¿A dónde se fue todo ese dinero? ¿Por qué no está donde debería? Majestad, cálmese. ¡No! ¡Respóndeme! Majestad, ¿no recuerda que el príncipe de China repartió ese dinero entre las personas? Que las provisiones salgan de mi bóveda. Gracias, Majestad. Esto no puede ocurrir de nuevo. ¡Escuche, ministro! Encuentre una solución para tener ingresos en el Tesoro Nacional. Si usted no lo logra, ¡entonces renuncie al cargo! Sí, Su Majestad. ¡Largo! Con su permiso, Majestad. ¡Qué astuto! Los compras con mi dinero. ¡Vamos! ¡Al jardín! ¡Terminemos con ese condenado juego! ¡Vamos! ¡Inútiles! ¡Solamente tenían un trabajo que hacer! ¿Qué están haciendo? ¡Perdónenos! El príncipe heredero nos pidió salir del lugar. Solo obedecimos. ¿Dónde está? Aún sigue en el pabellón. Padre. ¿Dónde está? Tuvo que ir al baño. ¿Al baño? Así es. ¿Cuánto lleva ahí? Menos de 15 minutos. Lichuan. Sí, Su Majestad. Búscalo en este momento. Sí, Su Majestad. Tian Mo. ¿De qué hablaron... durante todo este tiempo que estuve afuera? Ah, sobre nada. Solo recordando momentos de mi juventud. ¿Solamente hablaron acerca de eso? Exacto. Eres terrible en esto de mentir. Ah. Majestad, el príncipe de Qing no está en los baños. ¿Dónde está? Mi padre. Majestad. Aquí estoy. Estaba usando el baño. Ah, ¿qué está sucediendo aquí? Lichuan dice que no estabas en los baños. Al salir, fui al patio. Quise respirar. ¿Sucedió algo en mi ausencia? Levántate. Gracias, padre. Nada interesante. Solo unos asuntos. Pero recordé... que no habíamos acabado nuestro juego de Weichi. Así que volví... para continuarlo. Por favor. ¿Quién? Por lo que dijo la emperatriz viuda, la desaparición de mi madre no es tan simple. Está fuera de mi control. Ya que quiero proteger a Fei-Jae, no debería guardarle el secreto que tengo con la emperatriz. No saldré del palacio. Llévenme con mi esposo. Sí. Venga. Hermano. Es tu turno. ¿Qué estás esperando? ¿Te sientes bien? ¿Sucede algo? Lichuan. Sí. Ve. Atiéndelo. Sí. Gracias. Estoy bien. Es solo que... coloqué mal mi pieza. Estaba nervioso. Pensé que yo... sabía cómo jugar. Honestamente, no luces nada bien. Hermano. Será mejor que te revise un médico imperial. No estás apto... para... si quieres seguir en la partida. Lichuan. Sí. Ve por un doctor. Bien. La consorte de Qin desea entrar. Saludos, consorte de Qin. Su majestad. Alteza. Arriba. ¿Qué te trae por aquí? Solo quise... ver qué hacía. Ya que... mi esposa está aquí... creo que no... requiero doctores. Al parecer... la consorte es buena esposa. Y por supuesto... conoce buenas técnicas medicinales. Así que... no veo para qué... llamar... a un médico imperial. Gracias, majestad. Ah... hemos... faltado por mucho tiempo. Nos esperan en la cena. No pueden irse sin... haber... terminado... la partida. El segundo príncipe desea entrar. Sí. Sí. ¡Que entre el segundo príncipe! Su majestad. Alteza. ¿Cómo resultó nuestra misión? La misión... la misión a... resulta que llegaron unos hombres. Sí. majestad. Majestad... ya que Tianxin regresó... iré... a cenar... con mi madre. No te vayas aún. Mi guardaespaldas... ama pelear. Siempre ha querido luchar contigo. Y hoy se lo permito. Creo que... es un buen momento. ¿No lo crees? Majestad. Si eso es lo que quiere... entonces... haré lo que me pide. está bien. Ve. Está envenenado gravemente. No puede usar artes marciales durante tres días. Espero que todo salga bien. ¿Está bien? Majestad, cumplí con la pelea. ¿Ya puedo irme a casa? Si tanto quieres regresar, no voy a detenerte. Gracias, Majestad. Majestad, le fallé. ¿Era él? Lo dudo. Sus movimientos eran distintos al del sujeto. Además de tardar en el baño, ¿a qué otro sitio fue? Padre, él y yo solo jugamos wei chi en el jardín. ¿Sigues mintiendo? No me atrevería. Te fallé, padre. Me vencieron. Fue muy rápido. No pude ver quiénes eran. ¡Inútiles! ¿Qué hay del envenenado? ¿Tienes pistas? Ninguna, Majestad. ¡Busquen! ¡Quiero que lo encuentren ahora! Sí. ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué no me dejó hablar con él? Si no accedía, él iba a sospechar de mí. Debo dirlo, se enfadaría. ¡Alteza! 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 ¿Cómo? ¿Anjoun-shi espía para ella? ¿La consorte está al tanto de este veneno? Podría saberlo o no. Demonios. Si se lo dice a la emperatriz, correrá grave peligro. ¿Por qué ella le diría eso? No se lo dije, pero ella fue una vez su espía. ¿Ella le envía mensajes? Me equivoqué con ella. Tía, ella representa un peligro para Feige. Tranquila. No hará nada más. Cuando regrese, la voy a hacer sufrir. ¡Alteza! Podemos lograrlo. ¡Hermano! ¡Feige! ¿Te encuentras? ¡Hermano! ¡Alteza! ¡Feige! Oye. Vayamos a su habitación. Bien. Sí. Vamos. ¿Qué haces? Ya basta. Traidora. Feige te trata bien. ¿Conspiras en su contra con la emperatriz? No hago eso. Espía. Hoy casi muere por los pasteles que le hiciste. Imposible. Ese era el antídoto. No sabes nada. Tú le causaste ese daño. Pudiste haberlo asesinado con tus idioteses. Haré que te arresten ahora mismo. Apártate. Tengo que curarlo ahora. Yo curaré a Feige. Puedes irte. Minxian. Minxian. ¿Cómo está él? Escuché que estaba débil. Tranquila. Estoy aquí. Me encargaré de él. Bien. Bien. ¿Cómo te atreves a volver? Por favor, llévensela de aquí. Me encargaré luego, cuando mi hijo esté bien. Suegra, puedo explicarlo. No me toques. Feige. 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 Saludo, señora. Madre. Siéntate. No te levantes. Vamos. ¿Por qué estabas así al llegar aquí? La emperatriz viuda y el emperador. Madre, tranquila. Solo no me siento bien. Tuve una competencia con el guardaespaldas del emperador. Por eso estoy así. ¿Es cierto? Tranquila. Él estará bajo mi cuidado. Lo prometo. Tranquila. No se preocupe. Mi hermano es muy fuerte. Resistirá. Eso espero. Tranquila. Tangli y Minxia me cuidarán. Pronto estaré bien. Bien. Por favor, descansa. Estoy contigo. Cuídalo bien. Sí, señora. Así será. Feige. Alteza. Rápido. Aunque hayamos fallado esta vez, la ontianchin perdió la confianza de mi padre. Alteza, hay muchos interesados en el maestro del veneno, incluso el legendario envenenado. ¿Envenenado? ¿Cómo luce esa persona? Vestía oscuro, con una máscara. ¿Entre 12 a 13 años? No. Este ya era un adulto. Ese era... Alteza, ¿se encuentra bien? Estoy bien. ¿Tienen noticias? No hallamos. Al maestro del veneno y el segundo príncipe resultó herido. ¡Inútiles! ¡Háyanlo! Lo necesitamos con vida. Encuentren cualquier rastro de su paradero. ¡Sí! ¿Aún nada con el envenenado? ¿Quién demonios es esa bestia? ¿Alguna pista? No, majestad. Logró desaparecer. ¡Incompetentes! Lo quiero aquí, en este momento. ¡Vayan! ¡Sí! ¿Por qué Feijie sigue en coma? Esta vez, le drenó toda su energía. Su cuerpo está muy débil. Tomará algún tiempo para que se recupere. Todo esto es su culpa. Esa tonta de Han Yun-Chi. Haré algo para Feijie. Señorita, no se apresure. La sangre de belleza no es algo común. Debe sangrar varias veces para poder darle el medicamento de forma correcta. Tantas veces es peligroso. Deténgase. Lo he cultivado por años. Todo lo hago por Feijie. Si algo le sucede, jamás me lo perdonaría. Por eso debes cuidar muy bien de ti. Porque si algo te sucede, nadie podrá salvar a mi hermano. ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.